En alrededor del 50% de los casos en los que las mujeres estaban viviendo maltrato en el momento presente, en el último año, él o la psiquiatra que atendía a esta mujer con enfermedad mental grave no había detectado esta situación. Luego, no solo nos encontramos con falta de capacidad dentro de los profesionales y las profesionales de la psiquiatría para identificar situaciones de violencia vividas en el pasado, sino incluso también en el momento presente.